Entonces, acuérdense, somos un equipo y estamos juntas y en todo. Empezamos juntas y vamos a terminar juntas. Pero, debes de agarrar más la media, más rápido. Echen hartísimas ganas, todo. Vamos a dar todo. Una, dos, tres. ¡Deportivo Preciosita! Maricruz Martínez Guzmán. ¿Del equipo? Deportivo Preciosita. Pues, dejar la alma aquí en el partido. Vamos a dar todo lo que estemos. Hemos venido jugando como lo que somos, un equipo muy solidario. Nos vamos a apoyar y echarle ganas a toda nuestra porra. Más que nada, a toda la porra que nos está apoyando. Y a toda la gente que creyó en nosotros. Y a mi papá que está en el cielo. Ana y Romero. ¿Del equipo? A Totonilco. Ir con todo y, este, pues, ganar, principalmente. Este, no, pues a mis compañeras en general. Este, porque, pues, sí han echado muchas ganas. Se han estado ahí todo el tiempo. Y ya está übergado. Y ya está. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Su amigo y servidor, ingeniero Abelino Hernández, sí quiero y creo en el deporte.